Música Quien les habla es Javier Fadón, licenciado de Educación Física con orientación en el torrentamiento deportivo y licenciado en Fisiatría y Kinesiología Pero no es que solamente se sostuvo durante 11 horas el esfuerzo, sino que ese esfuerzo tuvo ciertas características que hay que tratar de interpretar, que permiten entender por qué se puede sostener ese esfuerzo esa cantidad de horas Música 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 Música